Cuando pensamos en un chaleco antibalas, pueden venirnos varias ideas a la mente, desde los diseños enteramente flexibles que pueden ir debajo de la ropa, hasta los portaplacas, chalecos con portaplacas o incluso aquellos que poseen protección modular adicional para el cuello, hombros o entrepierna. Sin embargo, el día de hoy nos enfocaremos en tres de estos, los portaplacas, los chalecos flexibles y los chalecos con portaplacas. Así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy veremos cuál es mejor, cuál recomiendo y qué ventajas y desventajas nos pueden proporcionar estas protecciones balísticas. Primero que nada, es necesario entender que los chalecos antibalas, portaplacas o cualquier otro nombre con el que puedas llamar a estas prendas de vestir no son a prueba de nada y son solo eso, prendas de vestir. Lo verdaderamente importante es que en su interior se pueden colocar dos diferentes tipos de protección dependiendo de para cuál haya sido fabricado. Uno siendo paneles flexibles, usualmente fabricados de Kevlar, el cual es ligero, se ajusta al cuerpo con naturalidad, permite cubrir una gran parte del torso y no resta mucha movilidad. Y el otro siendo placas balísticas, usualmente fabricadas de compuestos cerámicos, con nula flexibilidad, más pesadas y más pequeñas, cubriendo solo una parte determinada del torso. No vamos a indagar demasiado en los niveles de blindaje, ya que de eso ya hice un video hace un tiempo. Te lo dejo en el comentario fijado por si te interesa. Ahí hablamos de todos los niveles de chalecos antibalas en paneles y placas y qué calibres son capaces de soportar. Pero para realizar esta comparativa vamos a utilizar uno de los niveles más comunes y comerciales puestos a disposición para ambas configuraciones, el nivel 3A de Kevlar flexible y el nivel 4 de placa balística. Rápidamente explicado, el nivel 3A está diseñado para soportar calibres disparado por armas de fuego tipo pistola, revólver o subfusil, resistiendo desde el .22 Long Rifle, el 9x19mm, el .357 Magnum y llegando hasta el .44 Magnum, siendo este su límite. Y el nivel 4 está diseñado para soportar más que nada calibres de alta velocidad disparado por fusiles, carabinas o ametralladoras, e incluso algunos calibres de punta perforante como el 5.56x45mm AP, el 7.62x39mm, el 7.62x51mm, llegando hasta el .3006 Springfield, siendo este su límite. Bien, ahora que ya sabemos las capacidades de resistencia que poseerá nuestro blindaje, es hora de ver cómo este se ajusta a nuestro cuerpo dependiendo de la configuración que utilicemos, comenzando por los chalecos balísticos flexibles. Estos suelen ser ligeros, de fácil mantenimiento, poco estorbosos y se pueden llegar a utilizar hasta por debajo de la ropa de manera discreta, por lo que no te restarán casi nada de movilidad, sintiéndose como si trajeras un chaleco de cuero algo grueso y ajustado. En su interior posee únicamente paneles de Kevlar flexible, pero debido a su forma casi la totalidad de la prenda tiene dicha protección en su interior, envolviendo el torso de manera casi completa, mostrando énfasis en los costados y cubriendo ligeramente más allá de los órganos vitales. Y es que incluso parte de las correas de los hombros está rellena con paneles balísticos, por lo que si recibes un disparo en casi cualquier ángulo, obviamente de los calibres que puedas soportar, este no perforará tu piel, aunque sí debo decir que te dolerá bastante. La única gran desventaja es que no son capaces de resistir calibres de alta velocidad, por lo que si recibes un disparo de fusil, digamos un 223 de una R15, este traspasará como mantequilla dicho chaleco. Por otra parte tenemos el portaplacas, que como su nombre lo dice es para portar placas. Son bolsillos cuadrados conectados por correas en donde se colocan placas balísticas rígidas. Esta por opinión popular es una de las opciones más cómodas y utilizadas, ya que las placas al ser pequeñas no merman demasiado tu movilidad, y puedes realizar acciones como agacharte o correr con bastante naturalidad, pero en acciones como trepar o hacer algo que involucre curvar la espalda, ya se siente cierta dificultad, ya que la placa no se ajustará a tus movimientos, y eres tú más bien el que debe ajustarse a moverse y maniobrar con la espalda recta. Como vimos, estarás altamente protegido contra calibres de alta velocidad, y claro también contra calibres de pistola o subfusil, pero como mencioné las placas son pequeñas y sólo podrán cubrir una parte específica de tu cuerpo, el pecho y la espalda, dejando completamente desprotegidos los costados de tu cuerpo y los alrededores de la placa, por lo que aún puede recibir impactos de alta peligrosidad en el abdomen, en el pecho y en la espalda, aunque tengas esto puesto. Sin mencionar que los disparos recibidos de lado son algunos de los más peligrosos, ya que suelen atravesar varios órganos en vez de sólo uno. Para corregir este problema se han fabricado modelos que permiten una protección modular lateral, un pequeño bolsillo para unas mini placas del mismo nivel, con un tamaño máximo de 15 por 15 centímetros, ya que si fueran más grandes estorbarían demasiado con tus brazos y el resto de tu equipo, pero ese tamaño es suficiente para cubrir tus laterales con seguridad. Sin embargo, conserva el problema de que entre las placas habrá espacios bastante grandes por donde aún pueden entrar los proyectiles, y estas protecciones laterales no son nada baratas. Y por último tenemos chalecos porta placas, la versión más pesada y completa del blindaje corporal balístico. Y es que esta consta de un chaleco de Kevlar flexible que mueve todo el torso, pero también posee la capacidad de portar placas balísticas en el pecho y la espalda. Esta clase de protección es la más pesada y estorbosa, merma bastante el movimiento, la velocidad, te acumula fatiga entre más tiempo lo utilizas y son bastante calurosos, aunque puedes contrarrestar algunos de tus efectos con una buena condición física, pero como punto positivo es que tus órganos estarán completamente protegidos desde casi cualquier ángulo. Aunque como estas son dos piezas de blindaje diferentes, soportan diferente cantidad de daño dependiendo de dónde se ha impactado. Los costados, así como lo que denominaremos la forma del chaleco, soportarán los calibres de pistola con facilidad, y es donde es más vulnerable, ya que si recibes en esta zona un disparo de rifle, la armadura será traspasada. Mientras que las placas centrales resistirán los calibres de alta velocidad pudiendo proteger en conjunto con el Kevlar el impacto contundente que vas a recibir después. Porque sí, un chaleco balístico puede detener balas, pero aún así el impacto se siente en la carne. Estas dos piezas en conjunto son la mejor forma de mitigar ese golpe. Lamentablemente esta configuración mixta puede causar que por mala suerte recibas un disparo de fusil en una zona donde no estaba destinada para resistirlo, pero también brinda la seguridad general más completa en todo tu tronco. Pero Sierra, ¿cuál me recomiendas? ¿Cuál es mejor? Miren, les voy a decir esto desde mi punto de vista como policía en México. Aquí los criminales pueden traer desde una pistola hasta armas de alto calibre. Hemos realizado detenciones que involucran grandes cantidades de droga, armas automáticas, semiautomáticas, y compañeros han perdido la vida a recibir disparos de arma de fuego, por lo que yo no puedo recomendar otro que no sea el chaleco con portaplacas. Sé que es pesado, sé que estorba, sé que te dará calor, pero también sé que es la mejor protección que te puede brindar, porque alguien que quiera acabar con tu vida no lo hará de frente, a menos que la situación sea súbita y se desarrolle en ese momento. Si alguien quiere matarte lo hará por la espalda o por un costado. Y aunque el portaplacas cubre ciertas zonas de riesgo contra calibres potentes, siento que es un área muy pequeña a comparación del cuerpo, y el chaleco flexible como tal no te protegerá a la mínima de recibir un solo disparo de arma larga. Aunque claro, cada uno fue fabricado para diferentes propósitos, ya sea para resguardar la seguridad de alguien de manera discreta, largas caminatas de reconocimiento, enfrentamiento con armas de grueso calibre, irrupciones tácticas o cualquier situación en la que pueda ser involucrado un policía, un militar o personal de protección. Así que cuéntame, ¿cuál crees tú que es el mejor y por qué? Y bueno, esto sería todo por el video de hoy, espero que les haya parecido informativo y entretenido. Recuerda que si te quedó alguna duda al respecto, puedes dejar en los comentarios y yo la contestaré con gusto. Te dejo mis redes sociales donde encontrarás más información táctica y fotos de perritos y mi canal de Twitch, donde me gusta jugar cositas tácticas en máxima dificultad para estresarme. Ya te vi, muerto, 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 muerto güey, su madre güey. Les mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal, quienes me apoyan para realizar estos videos más fácilmente. Si tú también deseas apoyar al proyecto de una manera más directa, da clic en el botón azul de unirse al lado del botón de la suscripción y se parte de la tropa. Yo soy Sierra y me despido. ¡Suscríbete al canal!